¡Seguro, sí, señor! ¡Seguro, sí, señor! Estamos en esta hermosa labor de realizar nuevamente el máximo evento que una organización scout puede realizar. ¡Seguro, sí, señor! ¡Hasta tus manos! Un Jamboree es una reunión de muchos scouts, es un encuentro. Normalmente se hace nacional, hacemos unas invitaciones a personajes de otros departamentos, incluso de otros países, dependiendo del auge que tenga el evento. El tema pensamos mucho y definimos que estando en el corazón de Arbí teníamos que generar un compromiso con la ecología. El Jamboree 2012 es el Eco Jamboree 2012, precisamente. Entonces, como ustedes pueden observar en todas las construcciones, se han utilizado materiales reciclables, reutilizables. Entonces, esa es la idea del Eco Jamboree. Por eso se llama Eco Jamboree. La carpa es nuestra habitación en campamentos. Por ella podemos estar cómodos, podemos descansar en la noche y podemos resguardarnos del clima. Armar un campamento en un Jamboree es construir una ciudad al aire libre. Este comedor es para más o menos 71 personas. Tiene una banca a este lado y otra al otro. Cabemos todos así, nos sentamos, ponemos nuestros vasos y nuestros tapas y cabemos perfectamente. Construir una ciudad al aire libre implica un servicio de alimentación, unos servicios básicos para la higiene, para las necesidades fisiológicas de nuestros muchachos. Y eso implica que debamos prepararnos de la mejor manera para lograr un confort y una comodidad a partir de los recursos que utiliza la naturaleza. La tecnología aquí está implementada básicamente es en el trabajo manual y en la creatividad. Las herramientas que utilizamos son las manos para hacer los nudos y cosas muy básicas como puñales, navajas. Y esa puede ser la tecnología escado en campamento. Apropiarse de los recursos que nuestra madre tierra nos regala para, respetándola y cuidándola, generar el menor impacto posible con la mayor comodidad para cada uno de los habitantes. Lo mejor de estar, digámoslo así, en campamento, es estar en contacto con la naturaleza. Aquí no son las mismas comodidades de la ciudad, pero tampoco se trata de pasar necesidades. Precisamente a base de las tecnologías que nosotros tenemos, es pasar rico en el aire libre. Lo mejor de ser Scout es la oportunidad de vivir un estilo de vida diferente. Un estilo de vida que a partir de nuestra ley y nuestra promesa, desarrolla en cada uno de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, valores que hacen de él y ella el mejor ciudadano para Colombia y para el mundo. ¡Gracias!